El programa de arte y diseño de videojuegos le enseña al estudiante a ser un creador de contenido de arte digital para cualquier tipo de aplicación interactiva, pero enfocándose primordialmente en el área de los videojuegos. Al entrar a Atlantic University College, el estudiante pasa por todo un proceso de producción, catando diferentes áreas de diseño, desde lo que es la conceptualización escrita de la idea al proceso de diseñarlo, dibujarlo, darle forma, vida, color, contexto, llevarlo a tanto del ámbito 2D o 3D, dependiendo de la necesidad del proyecto, y va a aprender todo un repertorio de herramientas de diseño tridimensional, animación, texturizado, programación y otros campos o ámbitos que van a ayudar a seguir añadiendo y complementando elementos que necesita ese videojuego para hacer un producto redondeado. El concepto de videojuego es una clase que hablamos de todo lo relacionado con el proceso de crear un juego. Hablamos desde la historia, la mecánica. Comenzamos la clase enseñándole a los estudiantes cómo demostrar con imágenes algo que tú dirías con palabras. Cómo tú te puedes expresar sin tener que decirlo, sin tener que escribirlo. Luego de eso trabajamos con teoría de color, cómo los colores pueden impartir simbolismo. Luego trabajamos con tipografía. El diseñador de videojuegos es un artista digital que crea contenido para cualquier tipo de aplicación o multimedia interactivo. Esta persona está encargada en diseñar la historia, el diálogo, el sonido, los efectos visuales, los personajes, los ambientes, los mundos, las interfaces y la transición de estos elementos hacia un motor de videojuego. Un programador de videojuego implementa mecánicas, implementa arte, implementa la historia dentro del videojuego. Pero ser un programador de videojuego es algo bien general y tenemos unas vertientes específicas que nosotros nos especializamos, sea ser programador de UI, que user interface o programador de gameplay en diferentes game engines como lo que es Unreal Engine, Unity y diferentes lenguajes de programación que también tenemos que aprendernos como C++, C Sharp, JavaScript en general. Y nosotros en nuestros programas les ofrecemos un repertorio bastante amplio de cursos que le enseñan múltiples disciplinas a esos estudiantes que les permiten encontrar su talento y no solamente eso, sino poder utilizarlo de una manera efectiva dentro de un anteproyecto. Y cuando se anunció el festival de videojuegos, pues decidimos participar en el Game Jam. Y en verdad nos sorprendimos a nosotros mismos porque en el corto periodo de dos semanas lo que sacamos fue un prototipo que se veía cool, se veía lindo y era divertido de jugar, que es como que la mitad de la batalla, en verdad, que un juego sea divertido. Y ahora mismo pues estamos, seguimos trabajando en ese proyecto para publicarlo en plataformas online como Steam. Una de las clases que más me impactó fue Advanced Texturing and Lighting. En esa clase aprendimos cómo usar Substance Painter y básicamente es la mejor herramienta para texturizar modelos en 3D. En esa clase pues aprendimos que exactamente es Physically Based Rendering o mejor conocido como PBR. Básicamente pudimos entender a profundidad qué es lo que está pasando debajo de un polígono que vemos en animaciones high-end o videojuegos AAA. Me motivó un montón para seguir aprendiendo cómo modelar y cómo mejorar mis texturas y eso pues me encaminó a seguir aprendiendo por mi propia cuenta. En los videojuegos se desarrollan buenas historias, al igual que se desarrollan en un libro, una película y en un libreto. Estas historias se han validado en el mundo artístico haciendo sentir al jugador que sea partícipe de las mismas, provocándoles diversas emociones a través del arte, la mecánica y pues la música. Los videojuegos son y seguirán siendo importantes por el desarrollo artístico y la capacidad que poseen para adaptarse.